Bueno, ya estamos listos para comenzar la primera receta del día de hoy. Miren, acá tenemos ya el camote, ya está cocido, ya está machacado. Le vamos a agregar un poco de mantequilla amarilla. Ya para que vaya agarrando saborcito. Ahí, le vamos a ir agregando también igual un poco de leche. Podemos utilizar leche evaporada, podemos utilizar leche entera, dependiendo de cómo tengamos nosotros la dieta. Deslactosada, ya depende de cada uno de ustedes allá en casita. Miren, a mí me fascina el puré, bueno, de diferentes formas, este puré de camote. Si nosotros lo queremos como para un postrecito, dejarlo bien dulce, utilizar los marshmallows o los besitos, ¿verdad? Si lo queremos como una guarnición, igual le podemos agregar marshmallows o besitos, pero le agregamos menos cantidad de azúcar. No dejarlo tan dulzón. Vamos a agregarle un poco de azúcar morena, una pizca de canela y lo vamos a aromatizar con un poquito de clavo de olor, solo con la cabecita. Quitamos la cabecita y eso es lo que nosotros le vamos a ir agregando. No vamos a agregarle todo el tahito, sino que solo quitamos la cabecita. Vamos a agregar otro por acá y con eso lo vamos aromatizando, miren. Entonces seguimos ahí, que se nos empiece a derretir la azúcar, que se empiece a mezclar. Y esto casi que ya está, miren. Vamos a agregarle una pizca de sal, solo una pizquita de sal, para realzar todos los sabores. Y ahí tenemos, miren, ya este delicioso puré de camote. Lo vamos a colocar por acá. Y lo vamos colocando acá. Si esto lo vamos a llevar a hornear, una vez que ya lo tengamos así, le colocamos los besitos encima, solamente para que se gratinen y que vaya cogiendo así como un decorado bonito. Y acá le vamos a agregar un poquito de almendras. Y listo, miren, ya tenemos nuestro delicioso puré de camote para estas fiestas. Ahí, lo vamos a mover por acá. Ahí, ahí está bien. Y bueno, espero les haya gustado la receta del día de hoy. Para que usted, como les he estado diciendo todos estos días, vaya buscando su menú especial para este 24, para este 31, que a mí me fascina realmente. Yo siempre digo que no voy a cocinar en estas fechas, o sea, ya cuando estoy en la casa. Pero es inevitable, es inevitable. Y uno siempre termina cocinando porque realmente, como les digo, el amor nosotros lo podemos expresar por medio de la cocina. Y si nosotros tenemos ese don, pues hay que explotarlo. Hay que ir aprendiendo día a día muchísimo más. Que todos los días se aprende algo nuevo. Y bueno, ahí tenemos ya. Espero que les haya gustado. Y con eso ya estamos listos con esta receta del día de hoy. Espero les haya gustado y continuamos con más de Café Caliente.